La semana que viene llegaría la sentencia sobre el segundo implicado en el homicidio de Enzo Augusto Mariani, operario de CCC asesinado en 2019. Tenemos un mayor condenado, de apenas 16 años, y con respecto al menor, al otro interviniente, al otro imputado en el hecho, se dictó la responsabilidad de él a través de un juicio abreviado, el cual se encuentra firme, y en el día de ayer se llevó adelante una audiencia donde hemos pedido como Fiscalía, entendemos que es un pedido fundado por una pena de 16 años, a una persona que en el momento del hecho era menor de edad, que sí es alto, pero entendemos que necesitamos buscar condenas altas también, llevando un mensaje a la sociedad tranquilizador, que confíe en el Ministerio Público Fiscal y que vea la acción que tenemos en relación a la comisión de los delitos, sea menor o sea mayor de edad. En el día de ayer, como les decía, se llevó adelante la audiencia, se va a reanudar el día lunes, y en el día lunes la jueza va a estar en condiciones de resolver, puede resolver en el momento, por el código tiene 48 horas para resolver después del día lunes. Él reconoció la autoridad del hecho claramente cuando firmamos el juicio abreviado, y se llevó adelante una audiencia de juicio abreviado, del cual se dictó la responsabilidad, y en esa audiencia le reconoció el hecho. Reconoció haber realizado el disparo contra el compañero Mariani. El hecho fue en el año 2019, cuando los procesos penales tramitaban con otro código, un código escrito, pero teniendo en cuenta la trascendencia del hecho, teniendo en cuenta la fuga de uno de los imputados en el transcurso del proceso, entendemos que los plazos están cumplidos, ponemos la mejor voluntad para estar del lado de las víctimas, es lo que nos corresponde, estamos en contacto con ellos, y caminamos juntos en el proceso, junto a las víctimas.